Santo Evangelio, miércoles 26 de octubre de 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30 Camino de Jerusalén iba recorriendo pueblos y aldeas, enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Le respondió, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Una vez que el amo de la casa se haya levantado y cerrado la puerta, os quedaréis fuera y comenzaréis a llamar a la puerta, Señor, ábrenos, y empezaréis a decir, hemos comido y bebido contigo, tú has enseñado en nuestras plazas, pero él os dirá, no sé de dónde sois, apartados de mí, agentes de injusticia. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que vosotros sois echados fuera. De oriente y de occidente, del norte y del sur, vendrán a sentarse a la mesa en el reino de Dios, pues hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 ¡Gracias! ¡Gracias!